Yo me sentaré en mi sitio y tú mirándome a mi lado me dirás Vamos destino al paraíso Un viaje en un sentido, tiene sentido sin un retorno Sin estaciones ni confines, son horizontes pero no muy lejanos Yo me sentaré en mi sitio y tú mirándome a mi lado me dirás Vamos destino al paraíso Yo que sé, sé que tomo el tren que se va a paraíso ciudad Yo me sentaré en mi sitio y tú mirándome a mi lado me dirás Me dirás, vamos destino al paraíso Un paraíso ciudad